¡Avisen que fueron los aceros! ¡Dispararon al patrón! ¿Nosotros no los vimos entrar? ¿Te vas a morir, hijo de tu perro, madre? ¿O voy a dormir tranquilo, por fin? El trato que tengo para proponerte es muy simple. Yo me llego al niño. Hoy mismo, sin dramas, sin ningún problema, lo cargo en un avión y se lo entrego a su mamá. Y mi mamá estuvo de acuerdo con lo que hiciste. Mamá, desde ese día hasta el día de hoy, te juro que me odio a muerte. ¡Dobujo! ¡Dobujo! ¡Vamos! ¡Necesitamos más armas! ¡Tenemos a los aceros rodeados! ¡Este diablo! ¡Hijo de puta! Como me quieras llamar, te va a matar. Pero de amor, morochita. ¿Qué pasó, perro? Chucho tiene varios galpones en los que tortura a quien lo provoca. Son insonorizados porque no se puede escuchar nada y... Araceli debe de estar en uno de esos. ¡Hijo de la chica! El rancho es una fortaleza. ¿No te das cuenta? Mira, yo conozco muy bien todos estos atajos y los caminos porque... pues, por aquí crecí, de aquí saqué a mi madre, pero, pues, ¿no qué? Vuelta. Mira, cariño, yo sé que... Lo de tu mamá estuvo muy fuerte. Yo no puedo creer que este c*** tuvo aquí casi más de 10 años. ¿Eh? Si tú sabías y más gente sabía, ¿por qué nadie dijo nada? Los pocos que se daban cuenta tenían mucho miedo para decir algo aquí. ¡Vicenta! ¡Salvador! ¡Santo Dios, no lo puedo creer! ¿Qué? Entonces fueron ustedes capos. Los que le dispararon a mi hijo Chucho. Tienen muchos guajos para venir a esta casa. Después de todas las tragedias que nos han traído. A ver, a ver. Dona Chabela, con respeto, ¿eh? Porque no queremos convertir esto en una tragedia. Así que, ¿por qué no olvidamos que nos vimos? Cada quien se va por su propio lado. Hágale. ¡Llame a Heriberto! Dile que aquí están los delincuentes que andan buscando. Los asesinos de David son los mismitos agresores de Chucho. No, Consuelo, yo creo que no. Ya no me compliques más la existencia, ¿no? Chucho secuestrará a Celi y yo nada más la quiero rescatar. Por eso le dispararon a mi hijo. No digas babosadas, Vicenta. Hace mucho que te dejamos de ver como la huérfana víctima de esta vida. Yo no le voy a permitir que le falte el respeto a mi hermana, así que ya. Yo te advertí que después de lo que le hicieron a David, ya no iba a ayudarte en nada, Vicenta. ¿Cómo es eso que hiciste, Consuelo? ¡Suéltame! ¿Tú tuviste algo que ver con la muerte de mi nieto David? ¡Ayudaste esta cabrón! ¡Dime! ¡Suéltame! Tu mamá sigue ligada al narcotráfico. Actualmente está criando al nieto del Teca Martínez. Quiero verla. ¿Cómo? ¿Por qué no? Quiero saber cómo es, quiero... ¿Cómo se llama? ¿Me parezco a ella? Quíteme, no sepas de tu mamá mejor. ¿Me trates como una niña? No me importa que sea una psicópata, una loca, una bruja. Yo necesito conocer a mi hija. Hija, entiéndeme. Yo lo único que quiero es que no te maten. Que tu mamá perdió a un hijo. Los narcos se lo mataron con esa guerra estúpida. Ellos no reconocen vínculos. Esto no es una película, mi nena. Esto es la vida real. ¿Yo tenía un hermano? Medio hermano. Era hijo de tu mamá y del Teca. Desgraciadamente, él entró en el negocio de su papá. Y sus enemigos lo capturaron y terminaron cortándole la cabeza. Lo que necesito es hacer mi deber. No, no, Daniel, ningún deber. Esto no es parte de nuestro trabajo. ¿Qué, vamos a hacer ahora lo mismo que hacen esos cabrón que perseguimos? ¿Cuándo pediste el norte en tu trabajo, bro? Primero, ayudar a Vicenta a hacer el trabajo por el cual estuvo presa y ahora esto. ¿Tú sabes qué pasaría si ese capo cuenta lo que pasó allá adentro? Le darías a sus abogados la excusa perfecta para solicitar su repatriación a México. ¿Ahora no vas a dar lecciones de cómo hacer mi trabajo? Sé perfectamente lo que estoy haciendo. No te estoy dando lecciones. Ahora eres el jefe. Tienes responsabilidades nuevas. Toda esta gente que está aquí está analizando cada movimiento que tú haces. Lo único que me interesa, lo único que tengo en la mente es atrapar al hijo de su puta madre de Chucho Cazares. Tengo las pruebas necesarias, Sánchez. El indio me acaba de confirmar el vínculo entre el gobernador y la muerte de mi padre. Estás tomando esta guerra como una guerra personal y no es así. Si el indio hace una declaración oficial, escúchame, ejecutamos un procedimiento legal para atrapar al gobernador de Chihuahua. ¿No te gusta cómo hago las cosas? No me apoyes. Pero te advierto algo. Chucho no se me va a escapar. ¿Por qué? ¿Por la p*** burocracia que manejamos en esta oficina? No, man. Chucho es hijo de su p*** madre. Hoy cae. Hoy lo agarro. Te guste o no, te lo juro por mi padre. ¿Phillips? ¿Cómo pasó? ¿Qué? Sí, sí, ok, salgo para allá. Bueno, pero... Desapareció mi madre de la clínica donde estaba hospitalizada. ¿Vale, cabrón? ¿Te atrevas a dispararme? Pero antes me llevo la morochita conmigo, ¿eh? No, 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 pobrecita. Ya sufrió un ch... Con Chucho le metimos una madriza que no se imaginan. Creo que si la mato, le haría un gran favor. Te callo. Te valgo madres, güey. Dispara el estijo de la ch... Directito en la cabeza. Cállate. ¿Ese te vio a tu hija? ¿No quieres que te dejara vivo o qué ch... Perro, te voy a volar los... ¡Cállate! Estamos raro tocando más c*** que Josefina. Me has sufrido mucho. Josefina solamente gozó mi chile ancho. ¿Cómo ves, cabrón? Está bueno. Antes de matarte, te voy a volar los... Perro, te has metido con todas las mujeres de mi familia. Tranquilito, gallo. Mira, no lo ves así. Piensa que somos hermanitos. Hermanitos de leche. Mira, Perro. La próxima te voló la cabeza. Suelta, Maraceli. ¿Qué eres, Perro? Se la suelto. Te vas a surtir a plomazos. Eso. Es justamente lo que he querido evitar que pase contigo. Por eso te alejé de tu madre. Por eso te alejé de ese desgraciado psicópata. ¿Y ese hombre se murió? Sí. Lo mató al hijo de Sara Aguilar. Yo sé que me he equivocado. Y de verdad te quiero pedir perdón. Pero es lo más importante que tengo en la vida. No sé qué día sin llegar a perderte. Pero estoy aquí para protegerte. Necesito que te vayas de Nueva York. Tengo una persona en Phoenix. No, no te equivoques, papá. Yo no me voy a ir de Nueva York. Aquí está mi destino, está mi casa, están mis amigos. Y está la única familia que he tenido. La familia que tú te dedicaste a quitarme. Yo nunca quisiera quitarte nada, hija. No me vuelvas a decir, hija. Yo ya no soy tu hija. De ahora en adelante te voy a pagar con la misma moneda que tú. Ya no me vas a volver a ver. Estoy muerta para ti. Y si no me quieres ayudar a encontrar a mi mamá, no me importa. Tú no eres el único que sabe manejar los hilos. Yo también lo sé hacer y la voy a encontrar. Y aunque hoy día me pese tanto a llevar tu sangre, yo necesito escuchar su versión. Adiós. Hija, espera. No me toques. Si no quieres que llame a la policía. Andrea, escúchame. No vuelvas a decir Andrea, porque seguramente ni siquiera me llamó así. Ah, bueno, pues. ¿Quieren hablar a calzón quitado? Pues lo vamos haciendo. Usted me dio toda la información del cruce de armas y pues las cosas se salieron de control, David se murió, pero pues eso no fue mi responsabilidad. Tratamos. Por eso te estabas portando de forma tan extraña. Eso era lo que estabas ocultando, ¿verdad? Te advertí que no traicionaras a mi familia. Tú también eres una asesina. Yo no tuve nada que ver con la muerte de David. Eso te lo juro. Te lo juro por la memoria de mis hijos. Vicenta me engañó. No, pues yo por Abelardo se los juro que no los engañé en ningún momento. No tienes cara para mencionar a mi hijo. Todos tenemos pasados oscuros, ¿eh? Así que no empiecen a juzgar porque yo conozco a esta familia y sé de qué pata cojean. Sí, una familia muy parecida a la tuya, formada por delincuentes. Contigo. Cuentas después, Consuelo. Siempre supe que eras una porquería, pero no me imaginé que llegaras a mí. Eres una asesina. Y tú, tú también eres una asesina y de esta casa no te vas. Nadie se va. Llama a los hombres. Dile que aquí están los delincuentes que andan buscando. Mira, 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 mira. Yo no voy a dejar que hagas eso, capo. Así que si tú te mueves, yo te vuelo los sesos. ¿Quieren ver sangre? Hacemos un baño de sangre. ¿Está bueno, pues? Hacemos un baño de sangre. Hola, soy yo. ¿Qué hablar con mi hijo? ¿Me lo puedes pasar? No, no, no me di cuenta de la hora, sorry. Tú sabes cómo es mi trabajo, que no tiene horario. Bueno, obvio, obvio que sabes cómo es, porque por eso fue que me quitaste la custodia de mi hijo, ¿no? Por mala madre, dijiste, por adicta al trabajo, ¿verdad, hijo de puta? Claro, porque si un hombre trabaja mucho, resulta que es un gran proveedor. Pero si una mujer hace lo mismo, si una mujer hace lo mismo, es una madre de mierda, ¿verdad? ¿En serio, eso es lo que tú me vas a preguntar? ¿Y de cuándo acá a ti te preocupas si yo estoy bebiendo mucho o qué? No, 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 ya estamos divorciados. Ay, ya, ya cállate en la boca y pásame a mi hijo, ya. Pues me importa un c... Si mañana hay colegio, me importa un c... Nicolás no se va a morir por un trasnocho. ¡Me lo pasas ya! Pues yo soy su mamá, sí, soy su mamá. Y lo estoy llamando, soy... Alú. Pa' que veas, pa' que veas que las mujeres de oficina tenemos sangre de horchata que se mezcla con el mezcal. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo propongo un brindis porque tu primer operativo en este departamento no estuvo para nada mal. Salud. Salud, para nada mal. Uf, qué generoso, gracias. O sea, quiero decir que estuvo muy bien. No. 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 Por fin dejamos atrás a sus hijos de... Mataron al chamuco. Ese cabrón era mi carnal. Tengo que regresar por su cuerpo. ¡Me tengo que fregar sus cabrón! No es por eso que te la cuentas. ¿Qué te pasa? Me metieron un buen madrazo en la cabeza. Siento que veo doble, güey. Fabricio. Fabricio. ¡Levántate, cabrón! Fabricio. ¡Espíjate, güey! Yo de aquí me voy con ella. ¿Tú cómo ves, periódico? ¿Quieres que te ríes a la morenaza? ¡Me vas a drover a mi hija, cabrón! Tu hija, tu ch... Madre perro, tú no te vas vivo de hoy, aquí te mueres. Lo siento mucho, pretita, pero yo no le puedo dar más largas a esto. Hoy este perro se muere. ¿Te vas a atrever o qué? Rayo, haz lo que tengas que hacer. Ya sabes que primero está la misión y luego todo lo demás. Cuando entramos a este business, sabemos que tal vez temprano nos llega la hora. Así es, pretita, este perro se muere hoy. Y te lleva entre las patas, lo siento mucho, mija, yo cuido a tu bebé. Por eso no te preocupes, pero tú te vas a morir hoy, perro. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. La Señora A03